Música No me he visto como tú Simplemente Yo no pienso como tú Pero soy original Nadie me lo puede quitar Yo soy original Nadie me lo va a quitar Y si por eso Tú me quieres criticar Me encuentras sin razón Por ser tan crítico No entiendo tu razón Deja de criticar Y bote a bailar Deja de criticar Y bote a bailar Hacer algo que critica Porque viene en el peor Porque con mucho cariño Que vinimos a brindar Deja de criticar Y bote a bailar Aquí hay muchos que vinieron Para escucharnos chocar Pero hay otros que vinieron Paso rey de frente Y criticar por acar Deja de criticar Y bote a bailar Y me gustan mis tenis y mis maones Yo no vine a modelar Yo te digo para mí Yo solo vine a cantar Para el público alegrar Y me gustan mis maones Y me gustan mis maones Y me gustan jajaja Oh my God O Jele Oh my God Don combate